Debido a que siguen las lluvias en la cuenca alta y media del río Nazas, la Comisión Nacional del Agua aumentó este miércoles la extracción de líquido de la presa Francisco Zarco de 100 metros cúbicos por segundo a 250 metros cúbicos por segundo, que serán derivados de un total al cauce natural del río. Este nuevo aumento, que se observará hasta la mañana de este jueves en el área conurbada, obligó a las autoridades a iniciar la destrucción del sifón que se encuentra a unos metros del puente Solidaridad, y no se descarta crecer aún más el caudal si siguen las lluvias. Dentro de las medidas para evitar que la avenida del río Nazas afecte a Torreón y Gómez Palacio, la Conagua comenzó este miércoles por la tarde a destruir el sifón que se construyó hace 50 años y que por el canal de estiaje representa un obstáculo para el paso del agua.